Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA V y en el caso de hoy enseñaré cómo tunear el coche de Frankie Pues tal como estamos viendo el coche está totalmente de fábrica, no tiene nada cambiado, simplemente tal como venía Y bueno, pues vamos a tunearlo y vamos a ponerlo en plan bonito, a ver cómo queda Ese coche la verdad que está bastante guapo, así que lo voy a dejar aquí Y bueno, voy a los Santos Houston más cercanos que pillo desde mi localización Que básicamente siempre es este, porque yo siempre estoy en la ciudad Y bueno, pues vamos a tunear este coche, a ver cómo queda Reparar el vehículo, vamos a ponerle como siempre blindaje al 100%, esto todo 100%, freno de carretera también Ahora vamos al parachoque, ¿qué parachoque le ponemos? Este la verdad está bastante bonito, pero no me convence Uy, este sí que me convence mucho más No, este no me gusta, este tampoco Y qué diferencia hay entre este y este A ver, a ver Vale, es lo mismo, lo que pasa es que uno es de carbono Y otro es de split y no sé qué Vamos a ponerle el más caro, vamos a ponerle el más bonito Bueno, el más bonito Para choques, trasero personalizado Hombre, este la verdad que le da un toque más bonito Así que le vamos a poner este Ahora el motor, lo ponemos nivel 4 Escape, vamos a ponerle ¿Cuál le ponemos? Hostia, está bastante guapo, tío A este coche le voy a poner este Le voy a poner un doble de titanio La verdad que está bastante bonito Calandra Pues, 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 pues La que viene de fábrica no me gusta No me gusta Esta tampoco Esta tampoco Esta tampoco Y no sé, creo que la que más me convence es esta Esta es la que más cambia Pero la voy a poner esta mejor Calandra abierta Ahora vamos al capó Este está bastante molón De carbono también está bastante guapo Y este ya ni te digo Pero no sé Hay algo que no me gusta Creo que le voy a poner Este Lo voy a dejar con toma de aire Claxon, pues, le vamos a poner El primero que pillemos Este En bucle Esto toma por culo Luz Pues, por supuesto, vamos a ponerle Las luces de Xenon Que están mucho más bonitas Aquí de Xenon Diseño de Xenon A ver los tipos de diseño que hay Pues, pues, pues No me convence Creo que le voy a poner las luces en blanca Bueno, este sí lo voy a poner delante Atrás Pero yo digo el color Verde no Azul tampoco Hostia, el azul Ese está bastante guapo, tío Creo que le voy a dejar este azul Está bastante bonito Vale, aquí no ponemos nada más Matrícula le ponemos Como siempre Esta me gusta mucho También está bonita esta Pero siempre le voy a poner esta La de San Andrea Amarillo y negro Pintura Color principal Aquí viene siempre Vamos a ponerle un metálico Vamos a mirar Los tipos de colores que hay Este metálico La verdad que le da un toque Así bonito Pero no me convence Un acarado Un... O sea, metalizado Perdón Metalizado Este está chulo Está chulo Es que yo creo que el coche Este en blanco Ya está bonito en sí Y en rojo También está bastante guapo Pero no sé si ponérselo en rojo Vamos a ver Todos los... Hostia, está muy bonito El color vino Está muy, muy bonito Pero vamos a mirar más color Rosa no Amarillo Naranja Naranja chillón Dorado Hostia, dorado También me gusta mucho Amarillo carrera Amarillo melón Hostia, el amarillo melón ¿Y si le dejamos el amarillo? O si no, busco unos blancos O sea, unos negros Vamos a ponerle unos oscuros A ver si veo algunos oscuros Azul galáctico Sí, creo que lo voy a dejar En azul galáctico Pero voy a intentar A ver si hay un negro A ver cómo quedaría En azul ultra También está guapo Marrón Marrón no me gusta Voy a mirar El morado también Morado medianoche Hostia, también le da un toquecito Bastante chulo Pero no sé A ver el blanco escarcha El blanco escarcha También está bastante bonito Pero yo creo que le voy a poner Porque ya blanco es el coche Le voy a poner morado Medianoche A lo mejor a ti no te gusta Pero a mí sí que me gusta el color Lo veo bastante bonito Y color secundario Vamos a ponerle a lo mejor Ah, el cromado Como quedaría Esto me gusta ¿Y si lo ponemos todo el mismo color? No Espera un momento Vamos a un mate Vamos a ponerle un mate a este Blanco hielo La verdad que queda bastante guapo La verdad Parece la bandera francesa Pero bueno No, hombre Si lo pongo en rojo Sí que es la bandera francesa Verde ¿Y si lo pongo verde? No Verde no me convence tampoco Blanco hielo La verdad que está bastante bonito ¿Y cromado? Pues Yo creo que lo voy a dejar cromado Sí, lo voy a dejar cromado Porque la verdad que está bastante chulo Jaula Vamos a ponerle esta Para cambiar un poco El techo Hostia, este techo Uff No me convence Lámina solar Prefiero este Lámina Vamos a ponerle la lámina solar Fardones Pues, pues, pues Aquí sí que me gusta este El de fibra de carbono Alerón Pues, 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 pues Hostia, que guapo está el alerón Hostia, está muy guapo el alerón este Vamos a dejarle este Alerón de carrera Suspensión A tope Baja Transmisión Esto también lo ponemos a tope El turbo, por supuesto Que se lo ponemos Y la rueda Aquí viene La rueda Vamos a ponerle a ver Vamos a ponerla de lujo Este coche Este coche se lo voy a poner de lujo Y esta rueda La verdad que le pega a este coche Que ni pintado Eh, la verdad que me gusta Hostia, esta está muy guapa también Vamos a ponerle Mmm Me gusta mucha Tío Y la rueda siempre me cuesta mucho Decidirme Porque me gusta mucho Esta está bastante bonita Esta Voy a ponerle A este coche Esta Que se parece mucho A la del GTI Color de la llanta Vamos a ponérsela En blanco Voy a mirar A ver si hay alguna en blanco Creo que para este coche En blanco Carcha Puede estar bonita Sí La voy a dejar en blanca Neumático Diseño en neumático Le ponemos todo esto Mejor en neumático Esto lo ponemos a antibalas Humo del neumático Lo vamos a ponerlo En blanco No, en blanco no En blanco ya es que es el que viene En morado Sí Voy a poner Uff Sí lo voy a dejar en morado Creo Sí Lo voy a dejar en moradito Ventanilla Ahumado Eh, eh, eh Y ya está Pues básicamente Ya tenemos el coche Totalmente tuneado Y ahora como siempre Vamos a probarlo La verdad que el coche Está bastante guapo Está el coche Muy, muy guapo Tío Fíjate que cosa Es más preciosa Bueno, vamos a probarlo Y vamos a dejarnos De chorrada Le da Sé que a lo mejor A alguna gente Le gusta más Un color más claro Para que sea más llamativo Pero a mí me gusta más El coche oscuro Porque yo creo que En un coche oscuro Las luces se ven más bonitas Fijaros como quedaría Con las luces O sea, con el humo morado Y todo La verdad que el coche Está bastante guapo Las cosas como son Y bueno, pues Voy a dejar este vídeo por aquí Así que espero que os guste Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós